¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saluda a tu amigo y servidor Benita Aguilar del país de México, de la ciudad de Jalapa. Muy contento, muy emocionado de poder hacer este gran video y sobre todo esta gran recomendación de un gran amigo mío que se llama Marcos Hornelas. Te voy a contar un poco acerca de lo que hemos trabajado esta persona y yo. Anteriormente yo tenía un problema, que yo creo que a lo mejor tú también estás pasando, que era acerca de cómo poder llevar un negocio digital a otro nivel, era de cómo poder llevar mi negocio prácticamente a tener resultados online sin morir en el intento. Yo prácticamente no sabía nada acerca de páginas, no sabía nada acerca de cuestiones publicitarias, no sabía de cómo poder lanzar un negocio a través de internet para poder llegar a resultados abismales, te lo puedo decir, te lo puedo comentar de esta manera. Pero gracias al blog de marcosornelas.com y a su taller de marketing, te puedo decir que mi negocio no nada más ha duplicado o triplicado ventas, se ha ido a niveles extraordinarios, se empezó a crecer en mi ciudad, dentro de Jalapa, después nos expandimos a ciudades cercanas, se expandió por toda la República de México y actualmente tengo un negocio en más de 15 países. Esta persona me ha asesorado, ha trabajado conmigo mano a mano, te lo puedo recomendar ampliamente. Puedes visitar mi sitio, es www.eetradeprofits.com, un negocio que ha crecido de una manera espectacular gracias a los grandes conocimientos de mi amigo, de mi coach y mentor, Marcos Hornelas. Si tú estás pensando en tomar acción, quieres llevar tu negocio a otro nivel, quieres hacer que esto, en verdad, crees que de una manera exponencial, el mejor momento para poder contactar a Marcos Hornelas es ahora mismo. Cuídate mucho, te mando un fuerte saludo, te recuerdo mi nombre, Benito Aguilar y estamos a tus órdenes. Cuídate mucho. Bye, bye.